hola bienvenidos a mi canal hoy quiero hablar mañana es el día de la constitución si es hablando el vídeo de hoy de varios artículos que estaba puesto un escrito en el este pelo tengo que contarme los que vienen ahí acá 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 está aquí todo este pelo pero nada porque ya estoy que voy al salón y a la media hora y ese pelota como un culo porque me sube el cuello y se pone horrible pero nada el hoy quiero hablar de un tema que tengo muchos meses que no toco aquí en el canal porque decidí dejar olvidarme de ese tema porque lo primero es un tema que le importa muy poca gente segundo a mí me importa tampoco también un huevo pero no deja de ser un tema importante en el debate del día a día y tiene que ver con el lobby lgbtiq plus y todo lo que aparezca la gente del alfabeto yo creo que todos aquellos la mayoría de tal vez de lo que ven el canal se han enterado de lo que ha pasado con dave chapelle y su último especial de closer que debo de lo que es recomendar lo es una pieza magistral de humor con un final de impacto con mucho sentido humano y que pone sobre el tapete una serie de reflexiones a través de la risa y del humor que los seres humanos deberíamos también de tomarnos el tiempo estamos viviendo tiempos complicados tiempos donde el silencio es lo que se impone donde un montón de personas se presume a sí misma ser dueña de la verdad absoluta todo esto partiendo de una serie de teorías y criterios y donde el victimismo como le decía yo a un amigo esta semana es un bien de consumo y que cualquiera que pose de víctima tiene garantizado no solamente la atención de mucha gente sino también la posibilidad de redituar bastante bien por eso vemos que situaciones ocurridas en el pasado tal vez ni siquiera situaciones cualquier persona se puede inventar una situación determinada que tenga ciertas características con un individuo los medios de comunicación necesitan explotar eso hay algo que llama el ciclo de la noticia que es un hecho en el que se le empieza a agregar elementos que atraen la atención de la gente cumple un ciclo y por ahí maría se va entonces eso lleva a que durante los últimos cinco años el tema de la victimización pero sobre todo de la sobreexplotación de la victimización sea algo del día a día como muchos saben tal vez muchos no saben la historia de los colectivos lgbtq no tiene que ver nada el origen con lo que vemos hoy no tiene que ver en absoluto nada se ha escrito un mar de tinta sobre el origen de estas luchas que comienzan en alemania finales del siglo 19 escritores y pensadores alemanes empezaban a enfrentar los convencionalismos impuestos por el pura por el puritanismo religioso que venía de siglos antes donde hasta que se comenzó a convertir que se convirtió en pecado lo que tú pudieras hacer con un segundo con un tercero a partir de ese momento pues se supone un momento en la historia de la humanidad occidental donde el ser humano tenía un propósito de existir cuál era vivir para portarse bien y ganarse un espacio en el cielo eso es toda esa etapa que se da digamos desde el momento en el que el cristianismo se convierte en una religión política desde que constantino toma el cristianismo como un instrumento político hasta que llega llega en una serie de pensadores y empieza la era de la razón y la era moderna en ese momento obviamente no hubo tanta apertura pero empiezan a surgir esas cuestionantes necesariamente la fe tiene que meterse en mi alcoba bueno pues llegamos hasta la época más reciente del modernismo se supone que el postmodernismo inicia exactamente unos años después o a finales del siglo del siglo 19 y son estos escritores alemanes esto sobre todo uno que plantean yo no quiero que el estado se mete en mi vida yo no quiero que la iglesia se mete en mi habitación yo quiero vivir mi vida tal cual a mí me 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 plazca y no creo que sea obligación de más que mía de cómo yo elija vivir mi vida siempre y cuando mi vida no entre en conflicto con las de los demás existen una serie de convencionalismo que todavía sobreviven hasta el día de hoy y esos convencionalismos muchas personas se han dedicado a batallar los y hablaba del origen de lo que es está el origen de todas estas luchas y cuando lo que fue un movimiento por la libertad se convierte en un movimiento liberticida secuestrado por el ala más radical del feminismo en eeuu y que ha sido esparcido por todo occidente estas ideas partiendo de planteamientos de pensadores de finales del siglo 20 que tuvieron una gran influencia que se encargaron de para hacer una serie de planteamientos desde el punto de vista crítico teorías críticas de de la hegemonía del poder algunos plantean que eso comenzó con granchi pero más allá de granchi que no lo he leído a profundidad ni voy a venir aquí a dar una charla sobre lo que él planteaba sobre la hegemonía y estos asuntos llegamos a la década del 60 donde comienza este movimiento de lucha por porque el estado no tenga ciudadanos de segunda categoría porque el estado no se meta en la alcoba de las personas liberalismo puro y duro no lo que se hacen llamar liberales que son liberticidas sino el liberalismo clásico en su máxima expresión donde las partes se pongan de acuerdo y donde el estado tenga una participación mínima en ese acuerdo que esas partes han llegado y eso trajo como consecuencia un montón de protestas y trajo ya a final de la década del 60 las las manifestaciones de stonewall en la ciudad de nueva york que involucró hasta el hijo de un de un diplomático argentino que murió huyendo de la policía y fueron de las de los catalizadores de de esas protestas y de esa lucha no solamente de la comunidad de no de la comunidad de los hombres y mujeres homosexuales sino también de los hombres y mujeres transexuales travesti etcétera que fueron muy valientes y que lucharon para que la policía dejara distorsionarles y dejara de perseguirles eso nos trae entonces al punto donde un el ala más radical del feminismo en eeuu se deshizo de todos estos tigres de todas estas ideas y dice no es que eso no es lo que le va a dar libertad a ustedes lo que le va a dar libertad es esto estoy estoy esto entonces ahí comienza estaba ya no veo el tiempo para yo saber el tiempo que llevo estas ideas son sustituidas en gran parte de ellas por planteamientos muy afines a los planteamientos que tenían las feministas de entonces era la más radical del feminismo en eeuu que entendía otra cosa de lo que era ser mujer de lo que debería ser de las mujeres y que de alguna manera ha sido el ala más más visible más fuerte dentro del movimiento de eeuu todo esto pasa en una sociedad que va avanzando de forma vertiginosa muy rápida va avanzando y todas las sociedades cuando empiezan a resolver muchos problemas comenzando por los problemas materiales y económicos de los individuos se empiezan a ocupar por otros temas y empiezan a aparecer nuevas necesidades nuevas realizaciones y es en la década de los 80 cuando se da el punto culminante de esta comunidad la llegada del vih esa pandemia que se declaró al principio de la década de los 80 y que ha sido una de las más largas de la historia de la humanidad y que ha tomado la vida de más de 37 millones de personas como 40 millones de personas en todo el mundo pues una serie de individuos en eeuu se organizan mejor estructuran mejor su mensaje partiendo de lo que ya pasó en la década del 70 y empiezan a construir lobbies para garantizar acceso y atención del estado porque al principio de todo esto la administración de reagan se comportó no de la mejor manera y de hecho lo llamaban el cáncer de los homosexuales al vih pasaron un montón de muertes un montón de personalidades importantes de la época fallecieron a consecuencia de las complicaciones del vih y del sida y obviamente estos estos individuos comenzaron a ganar tracción en la opinión pública y se convierten entonces en sujetos de interés para los políticos no porque a los políticos les interese de alguna manera les interese el bienestar de estos individuos sino porque a los políticos les interesa tener un discurso que los valide socialmente y hay una parte de la sociedad que no es ni azul ni blanca sino que es pendular y que puede interesarse por algo porque entiende que es noble que es justo lo que hay detrás de esto y eso no trae entonces la república dominicana que se ve muy permeada y se ha visto muy permeada durante los últimos 140 años por la cultura americana por un lado y por las políticas que se las decisiones políticas que se toman en en el estados unidos y llegamos entonces para saltarme todo el tramo de los últimos 20 años en república dominicana llegamos al punto en el que estamos ahora en república dominicana se están discutiendo una serie de cuestiones que no tienen que ver nada con el interés de los homosexuales en república dominicana los homosexuales dominicanos básicamente le interesan dos cosas que no se metan con ellos y que lo dejen culiar en paz básicamente hay dentro de él dentro del grupo individuos como lo hay en eeuu como dentro de aparte que se sienten ser dueños lo que ellos llaman la comunidad y no solamente dueños sino voceros entonces hay una gran cantidad de dominicanos que son homosexuales y ciertamente república dominicana ha cambiado socialmente y hay una tolerancia y una cultura de aceptación mucho más extendida que la que había hace 20 años y hay una parte de la sociedad sobre todo la más acomodada y la que se entiende moralmente superior que asume el discurso de que república dominicana es algo así como los emiratos árabes del caribe o que república dominicana es de alguna manera algo así como arabia saudita en el medio del mar caribe y el atlántico nada menos cierto hay un diputado llamado eugenio sedeño que ha estado ha estado dando una serie de explicaciones sobre el asunto del código penal el código penal hablé ayer de esto aquí en república hablé sobre las mentiras y las posturas de la primera dama me parece irresponsable de parte de ella y me parece oportunista y me parece que la primera dama está más al servicio de intereses foráneos que de intereses internos de la república dominicana porque hay agendas que pura y sencillamente no la están imponiendo y que no tienen que ver con el momento histórico que estamos viviendo ni siquiera con las necesidades sociales que demanda y la primera dama se presta a este tipo de cosas para hacer naufragar o para lograr que caprichosamente él 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 lo que viene impuesto de fuera se imponga hay un tema principal que es lo que implica que el código penal salga aprobado y se promulgue que es el tema de las tres causales se han buscado mil excusas tal vez con la intención de que de que cuando se apruebe si se aprueba el presidente tenga una excusa política para justificar no promulgarlo y que vuelva al congreso o para que en el debate que se den el hemiciclo algunos diputados o algunos senadores se se atrincher en en posturas que sean insalvables y que no se pueda llegar a un consenso y que no se apruebe y hemos visto ya un montón de cosas yo pienso que hay que aprobarlo con todos los caprichos que se le ocurra a usa y que que acaba de anunciar ayer que tiene 300 millones de dólares para repartir en el caribe en programas de vainas y de pública dominicana no va a quedarse fuera de eso en el caribe y centroamérica o lo que venga e imponga la onu que impongan yo estoy de acuerdo estoy agotado ya del tema del código penal y que impongan y que y que y que a usted lo sometan a la justicia hasta por tirarse un peo mal tirado y que una gente diga que su discriminación yo estoy de acuerdo ya yo estoy agotado y que esta maldita claque política nos deje en paz psicológicamente el diputado eugenio sedeño plantea algo que tiene que ver con el tema de el planteamiento de la discriminación es una discusión compleja que él no tiene las herramientas para poder argumentar solidamente y sus contrarios tampoco tienen las herramientas para hacer entender a una parte de la población que tal vez no entiende como el diputado sedeño tampoco pueda entender tema de los baños yo decía que la gran mayoría de los homosexuales de república dominicana le importa un bledo lo que se está discutiendo en él en el congreso que hay una parte una parte financiada que activa que busca dinero que se financia de esto y por eso dice el histórico de donde comienza toda esta lucha por la libertad y la diferencia que hay entre esa lucha que rompe se da una un rompimiento en la década del 70 y se convierte en un instrumento político de un grupo de individuos que lo que han encontrado en en la excusa de luchar por la libertad de los individuos una forma de convertirlos en sus instrumentos de financiamiento y de y de validación social la senadora del distrito es una el diputado josé horacio es otro el charlatán senador de la provincia santo domingo es otro más pero son personas que de manera honesta eso no les preocupa un huevo no le importa yo conozco al senador estaba su hija casada con un amigo y no no creo que es un tema que él que es que le quite el sueño igual a faride rafoul tampoco le interesa el tema de los homosexuales en absoluto tal vez a josé horacio y él tendrá sus razones personales por la que posiblemente ese sea un tema importante para él lo cual a mí no me importa pero nos quieren tener en medio de esta discusión y quieren hacer parecer que todos los homosexuales piensan y les interesan las mismas cosas repito a los pájaros les interesan cosas muy puntuales y ninguna de ellas a la mayoría tiene que ver con ninguna de esas mierdas que se plantean como excusas victimistas no eso no es verdad eso no es así yo soy de los que creo yo estoy convencido ya yo quiero que esta discusión estéril agotadora termine y que sí y que y que ya la iglesia entienda que su época de influencia pasó que hay un tipo de individuo que existe hoy en día la gran una gran parte de la de la sociedad que es espiritual pero que no es religioso a profundidad que es moral pero que no es puritano que vive en aceptación de las diferencias que no le importa un huevo si yo me acuesto con un hombre o si me dejo de acostar con él que lo que le interesa que podamos convivir en paz y que mis acciones no interfieran con su vida y que no afecten sus intereses y sus afectos es básicamente eso ese es el tipo de mundo en el que vivimos hoy pero los políticos nos quieren agotar nos quieren llevar a nosotros hasta el punto donde nosotros sintamos que verdaderamente esto es importante para todos no lo es no lo es hay muchas cuestiones que son más importantes que está para las personas en importar su preferencia sexual y sin importar su color de piel lo que está pasando es pura y simplemente es una instrumentalización de características que en nada definen te definen a ti como individuo para tratar de atomizar nos y tenernos enfrentados yo creo que ya es hora de que la senadora farides raful con toda la perversidad que que acompañan sus acciones ya deje en paz a una parte de la sociedad dominicana es hora también que el senador por la provincia santo domingo nos deje en paz su agenda senadores la más importante es con los empresarios que lo pusieron y lo impusieron a usted ahí ya usted me dro lo suficiente en el gobierno de los gobiernos del pld pero su ambición personal es más grande que el deseo de servir y por eso toma esas banderías a josé horacio que es otro jineste del apocalipsis que haga lo que le dé la gana en el libre pero nos tienen enfermos y pareciera cuando tú ves la noticia que lo que dice eugenio sedeño es importante para una parte grande de la población no lo es repito no lo es yo creo que lo que deben de hacer los diputados y los senadores es consentir a estos tígeres y decirle vamos a probar todo lo que ustedes traigan acá ya dejennos en paz dejen en paz nuestras mentes dejen en paz nuestras vidas también aprueben en el maldito código que cada uno deba de tener un pájaro por ley en su casa conviertan en delito que cuando un homosexual enamore a un heterosexual el rechazo venga con pena de cárcel prohíban de manera tajante y literal en la ley que esté bastante claramente expresado que tú no puedas siquiera pensar de forma distinta a lo que imponen ellos como élite conviértanse en lo que ustedes quieren en ser los que controlan hasta la forma en que un padre educa a su hijo y lo disciplina sin abusar de él hagan todo eso metan el estado en cada espacio en el más recóndito espacio de la vida de todos nosotros yo no voy a vivir lo suficiente como para ver el caos que esto va a traer a la república dominicana no voy a vivir lo suficiente para ver la basura que nos van a alegar esos malditos pero yo estoy cansado agotado de que la agenda de esos tipos nos tenga nosotros distraído de cosas más importantes repito los homosexuales de república dominicana no les importa un huevo nada de lo que se está discutiendo respecto al código pura y simplemente tiene que ver con el momento histórico donde se da el rompimiento y donde se establece cuál es la agenda de la de ese grupo que tiene un interés político de control y de poder utilizando a los homosexuales como excusa y el que piense distinto a mí se los respeto pero yo estoy cansado de esta mierda y repito se ha escrito un mar de tinta y yo me he leído parte de ese océano para llegar a estas conclusiones ya está bueno qué pena que tenemos que vernos en medio de esta de esta vaina para llegar a la conclusión de que los políticos son unos malditos y de que los políticos nos quieren dividir y mientras más nos enfrenten y mientras más nos dividan más poder ellos ganan mucha gente se va a dar cuenta de esto tal vez en alguna etapa de su vida se va a dar cuenta que aquellos que ha asediado aquellos que ha acosado porque piensan distinto aquellos con los que ha disentido hasta el punto de la amenaza física y violenta han terminado teniendo la razón yo no necesito que la ley me trate de forma especial como no lo necesita nadie yo como persona como individuo lo que necesito es que mis derechos como persona y como individuo sean reconocidos como dijo aquel escritor alemán yo necesito que el estado se salga de mi habitación yo necesito que el estado se salga de mi casa yo necesito que el estado se salga de mi vida y que sea mi conciencia y que sean mis principios lo que dicten lo que es correcto y lo que no como entes sociales tenemos que establecer reglas de convivencia pero el estado no puede decirme a mí no puede imponerme a mí lo que es como es correcto pensar lo que es correcto decir y cuáles posturas es correcto defender ese no es el rol del estado ese es el rol de los dictadores y Farid de Raful y Antonio Taveras Guzmán y José Horacio están más del lado de la dictadura que de la libertad nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!